Que se investigue, yo creo que la información a la que hemos conocido y sabemos y se ha abierto, pues es muy clara, que hay una responsabilidad y sobre todo en las facultades de cada dependencia. A ver, al final de cuentas sabemos que esto debe tener consecuencias y no pueden tomar decisiones a la ligera y más con los recursos de los ciudadanos. Bueno, ahorita lo comentaba, los tiempos ya son muy claros. En la etapa federal del 20 de noviembre al 18 de enero esperaremos conocer los acuerdos de la autoridad local y en ese sentido pues hay muchos y muchas que al interior de Acción Nacional ha levantado la mano y pues muchos podrán tener aspiración, pero pues los cargos realmente son pocos. Y más, si vamos en una coalición, pues se reducen, ¿no? Se reducen al interior. Yo creo que tenemos bastantes cuadros, hombres y mujeres, reitero. Hoy yo creo que a lo mejor pueden mostrar claras intenciones muchos panistas, pero en su momento pues definiremos con las mejores cartas, ¿no? Y además, lo he dicho, ahorita yo creo que a lo que nos estamos encontrando los partidos con estos acuerdos de la autoridad, donde hay que reconocer que se está empujando mucho el tema de grupos vulnerables, de paridad, de rentabilidad, sí cambia, sí cambia los escenarios políticos a los que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Sabes si cabe el exgobernador? Ya contemplando todo eso, a ver si tienen algún lugar para... Bueno, yo creo que al final de cuentas hoy todos los panistas que han levantado la mano tienen derecho, ¿no? En su momento reitero, no todos van a caber. Eso es un hecho, o sea, yo creo que hay que recordar que son solo 34 espacios de mayoría, más las regidurías, la mesa política al interior de los tres partidos, reitero, pondrán sus prioridades y pues en eso iremos anunciando cómo vamos en la construcción, ¿no?